Me gusta, me gusta, me encanta, me encanta, me encanta, me agotas, no te quemas gozas, la sientes, la del que nos sientes, la llores, la del que dañores, la pides, la del que no pides, me agarra, me gusta, me gusta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, Me gusta, lo que es que me gusta, me encanta, donde que te encanta, las cosas, donde que las cosas, las sientes, donde que las sientes, donde que las llores, donde que las llores, las pides, donde que las pides, que te agrada, donde que las llores, te gusta, me encanta, donde que las muestras. Tienes sabor diferente, de los hermanos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah ¡Gracias! 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 Llegó el segundo cuando tengo la besa Qué bonito para mí, nada que no te quiero dar Por la noche, tengo mucho cuando tengo la besa ¡Apuntas, papés! Estoy en la barriga, que se ve un buen bailador Que no doy cuando te llaman, se llama el corazón Estoy en la barriga, que se ve un buen bailador Que no doy cuando te llaman, se llama el corazón Estoy en la barriga, que se llama el corazón ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!